¿Cómo decorar espacios pequeños? ¿Te resulta familiar el concepto menos es más? En este vídeo cobra más sentido que nunca. Descubrirás cómo los espacios pequeños, pero bien optimizados y decorados, pueden aumentar significativamente el atractivo de una vivienda, lo que se traduce en alquileres más altos y una mayor demanda por parte de los inquilinos. Imagina que tienes un apartamento pequeño que es antiguo y poco funcional. Si decides decorarlo de manera inteligente y equiparlo adecuadamente, podrías aumentar tus ganancias hasta en un 25%. Esto significa cobrar un alquiler más elevado a los inquilinos que deseen vivir allí. ¿Cómo puedes conseguirlo? Te lo contamos. Antes de adentrarnos en las 10 reglas de oro para decorar espacios pequeños, es posible que te estés preguntando. ¿Por qué tendría que invertir en un espacio reducido? Esta elección tiene mucho sentido en un momento en el que la demanda de espacios pequeños en las ciudades ha aumentado en los últimos años. Y a diferencia de lo que se podría pensar, ha ganado aún más relevancia en el contexto pospandemia. ¿Por qué ha sucedido esto? Existen varias razones. Los precios son más asequibles. Los espacios pequeños en el centro histórico de las grandes ciudades amplían el acceso a la vida urbana, en contraste con los costos más altos de viviendas más grandes. Se adaptan al estilo de vida. Las generaciones más jóvenes, como los millennials, que actualmente tienen entre 28 y 45 años, optan por viviendas pequeñas y funcionales que requieren menos mantenimiento. Esto les permite estar cerca de su trabajo, sus restaurantes favoritos y sus actividades diarias. Las personas que eligen vivir en el centro de las grandes ciudades disfrutan de la comodidad de desplazarse a pie o utilizando el transporte público, lo que les permite moverse sin la necesidad de depender de un vehículo privado. Ahora sí, vamos con las 10 reglas de oro de cómo decorar espacios pequeños. Diseña un plano. Comienza tomando medidas precisas de tus espacios con un medidor láser y luego transfiere esas medidas a un dibujo. Para hacerlo más fácil, puedes utilizar programas de diseño online gratuitos como Home by Me, Planner 5D o Floor Planner, que son intuitivos y simples de usar. Como consejo adicional, aprovecha al máximo las funciones de los programas de diseño para jugar con distintas opciones de mobiliario y descubrir la disposición más eficiente para tus espacios pequeños. Establece un presupuesto. Te recomendamos investigar los precios de los muebles para espacios pequeños en tiendas online para que mantengas una visión realista de tus números. Un consejo más. No pases por alto el coste del envío y el montaje de los muebles, ya que a menudo no se incluyen en los precios indicados en las páginas web. Selecciona colores claros. Para lograr una sensación de amplitud, es recomendable seleccionar colores claros para los muebles principales como la cama, la mesa y el sofá. Los colores más oscuros pueden reservarse para textiles, cuadros, plantas y otros elementos decorativos. El blanco en particular es una elección segura que nunca pasa de moda. Un consejo. Al seleccionar colores para las paredes, considera que los tonos claros tienen la capacidad de reflejar la luz de manera más efectiva, lo que a su vez contribuye a crear una sensación de mayor amplitud en la habitación. Personaliza con muebles a medida. Los muebles a medida se adaptarán perfectamente a tus espacios, creando una sensación de proporción y amplitud. Incluso si tu presupuesto es ajustado, puedes encontrar opciones de muebles personalizables para espacios reducidos en tiendas como IKEA. Otro punto clave. Al elegir muebles a medida, opta por soluciones de almacenamiento incorporadas. Estos muebles para espacios reducidos no solo aprovechan al máximo el área disponible, sino que también proporcionan un aspecto limpio y ordenado. Si estos consejos te están pareciendo útiles, déjanos un like en el vídeo y suscríbete al canal. Prioriza muebles funcionales. Es fundamental contar con muebles multifuncionales para espacios pequeños que cumplan una función doble. Busca soluciones como sofás cama, mesas extensibles y camas con estructuras tipo canapé, que proporcionan espacio de almacenamiento adicional. Un consejo extra. Maximiza tu espacio de almacenamiento vertical instalando estantes flotantes en las paredes. Son ideales para exhibir libros y objetos decorativos, liberando espacio en el suelo. Elige muebles con patas. Los muebles con patas proporcionan una sensación de ligereza y evitan la saturación visual. Optar por sillas, mesas y muebles auxiliares con patas en lugar de estructuras sólidas hasta el suelo, da la sensación de mayor amplitud. Además, considera que unas patas elegantes y con detalles atractivos pueden elevar la apariencia del mueble y añadir un toque de sofisticación a la decoración de tu espacio pequeño. Aplica papel pintado. Si el presupuesto es muy limitado o el espacio extremadamente pequeño, considera el papel pintado como una solución económica y efectiva para darle personalidad a las paredes. Opta por tonos pastel que añadan carácter sin sobrecargar el espacio. Un consejo extra. Para un efecto equilibrado, utiliza papel pintado en no más de una pared por estancia. Esto evitará que la decoración resulte abrumadora y mantendrá la armonía en el espacio. Incorpora espejos. Distribuye espejos estratégicamente en diversas zonas de tu hogar, con especial énfasis en el baño, donde la luz se reflejará y creará una sensación de amplitud en tus interiores. Como consejo adicional, para maximizar este efecto, considera la posibilidad de encargar un espejo a medida que cubra toda la pared del lavabo, de lado a lado. Esto duplicará la sensación de amplitud en el baño, creando una habitación más luminosa y espaciosa. Utiliza estores. Los estores blancos son una alternativa económica, elegante y que aporta amplitud en contraposición a las cortinas tradicionales, que a menudo generan una sensación de pesadez visual. Un consejo extra. Si estás decorando un piso pequeño para alquilar, te ahorrarás una partida de limpieza importante, ya que las cortinas son uno de los textiles que más se ensucian en los pisos de alquiler. Planifica una iluminación estratégica. La disposición estratégica de lámparas, así como la elección de bombillas que contribuyan a crear un ambiente acogedor, son fundamentales para ampliar visualmente el espacio y destacar sus mejores características. Y no olvides este consejo. Opta por bombillas de luz cálida, que emiten una luz suave y agradable en áreas de estar y descanso. Para áreas de trabajo, utiliza bombillas de luz más brillante para asegurar una iluminación adecuada. Esta estrategia ayudará a definir distintos ambientes y resaltar zonas específicas, creando un espacio funcional y acogedor. Si estas 10 reglas de oro te han resultado útiles para tus proyectos de decoración, regálanos like y suscríbete al canal. Si tienes alguna opinión sobre nuestros consejos o quieres compartir tus propios trucos de decoración, déjanos un comentario abajo. ¡Gracias!